¿Qué es la desaparición de Rosalía Jara? Está a cargo de todo esto que se está llevando adelante con los Puma, policía, bomberos, bueno, todas las fuerzas. Helicóptero en la mañana de hoy en la zona. Muchísimas gracias a Darío Almirón, periodista de Fortinolmos. Porque tenemos que dar por falso la detención de alguna persona que esté relacionada a este tema. Fundamentalmente el propietario del auto que fue peritado, el que habría tenido alguna vinculación con Rosalía en algún momento. Decimos esto porque no se puede tomar para la chacota ni para ningún lado que no sea el correcto una información tan delicada como es la búsqueda de una chica de 18 años, que tiene una bebé de 2 años, que hay en todo un pueblo muy sensible por esto que... No hay noticias, así de sencillo. Ayer se tomaron declaraciones a algunas personas en la sede de policía y también a otras que no confían en la policía de Olmos, que quisieron declarar en el Ministerio Público de la Acusación. Se suma esto a lo que ya tenía en su poder el fiscal Gauna Chapero, que hoy está en este momento en Fortinolmos tratando de acelerar los tiempos en la investigación, hasta donde se pueda, con los datos y con los elementos y personal de los distintos sectores de la policía de la provincia destacados aquí en este norte santafesino. Por ahora, ni un detenido, por ahora ni una pista de lo que pudo haber sido el paradero, lo que puede haber sido ser el paradero de Rosalía Jara, 18 años, en Olmos. Repito, el agradecimiento para Darío Almirón de FM... no me acuerdo el nombre de vida, creo de Olmos, es la única que hay ahí importante, así que muchísimas gracias. Gracias. Con nosotros, ella fue juez, ya renunció, ya no es más. Así es, ex jueza que he renunciado, tal cual. ¿Sigue siendo jueza o no? No, no, presenté mi renuncia, así se debe hacer. Ya está en el llano. Estoy en el llano, no, estoy en una construcción colectiva, estoy en una construcción colectiva que vamos a ir a unas elecciones legislativas, las paso, las primeras, primero vamos a primarias. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Siempre fue peronista? Familia peronista, muy peronista, pero bueno. Alejandra, ¿Rodena o Rodena? Es Rodenas con S al final, catalán, para más datos. ¿Sombraba, entonces? Eso dicen. ¿Qué quiere hacer como diputada? ¿Qué quiere hacer por Santa Fe? Bueno, a ver, yo vengo de un trabajo muy arduo en Rosario como jueza penal, donde fui jueza 18 años y donde tuve a mi cargo causas muy complejas. O sea, justo estaba viendo esta información que usted estaba dando, a mí me tocó trabajar algunas cuestiones, varias cuestiones de violencia de género. Cerré tres prostíbulos emblemáticos en la ciudad de Rosario y trabajé arduamente en la desarticulación de una de las bandas narcocriminales más agresivas del sur de la provincia, que es la banda de los monos. Tal vez acá haya alguna referencia así conceptual por medio de los medios. De todas maneras, creo que estas cuestiones, y en eso coincido con usted, hay que ser muy prudente a la hora de la búsqueda y a la hora de dar información. Porque detrás de eso hay una familia que seguramente está sufriendo mucho y con grandes expectativas. Hay que trabajar mucho el tema de la conciencia de las mujeres. Este es el colectivo Ni Una Menos, que es un colectivo plural y múltiple también, en el que yo he participado mucho, de mi tarea docente también. Creo que requiere de mucha participación y de mucha conciencia, sobre todo de las chicas más jóvenes. Ojalá aparezca, ojalá aparezca. Ojalá que sí, ¿no? Pero coincido con usted en la prudencia en cuanto a las noticias. Eso es muy fundamental. Bueno, va por la lista del Frente Justicialista. Nuevo Espacio Santafecino, Frente Justicialista. Es un espacio plural, múltiple, con una participación de distintos sectores muy fuertes. ¿Qué encarna usted en la provincia de Santa Fe? ¿Qué encarno? Rosy está... ya sabemos dónde está Rosy. Bueno, sí. Es un hombre que está con... Bueno, si usted ya lo define sabiéndolo, no lo tengo que decir yo. Bueno, él siempre militando con Cristina... Sí, creo que él ha sido una espada importante del ex gobierno en el Parlamento. Pero nosotros creemos que nos debíamos dar una construcción colectiva en Santa Fe. Repensar el peronismo para el futuro, un peronismo para el siglo XXI. Yo me he sentido muy honrada y muy orgullosa por la oportunidad que me han dado los senadores, los intendentes, los presidentes comunales, las organizaciones sindicales. Es tanto el apoyo y es tan amplio. Se están acercando cada vez más sectores que realmente tenemos una ilusión muy grande y un deseo muy grande de trabajar por y para Santa Fe. Que creo que es lo más importante. Darnos una construcción desde las necesidades territoriales. Por eso las recorridas por los distintos territorios, por eso escuchar a la gente, por eso venir a esta zona también. Venir al norte con todo lo que eso implica, a escuchar otras problemáticas, otras necesidades. Obviamente yo tengo un gran conocimiento, y no quiero ser con esto tan autorreferencial. Le pido disculpas de los temas vinculados a la seguridad, pero creo que también en nuestra agenda está obviamente la creciente precarización laboral y el desarrollo industrial de toda la provincia. Así que esos son temas que vamos a llevar sin duda al Congreso. Bueno, sabés que estamos acá en el norte, que tenemos muchas desventajas con respecto al sur. Muchas desventajas, muchas obras incumplidas, las trutas transversales. Ahí veo cuestiones que me están marcando. Bueno, he tenido la suerte de ser invitada por distintos intendentes, y creo que todos nos ponen de manifiesto justamente eso. Que hay por un lado obras que se iniciaron y se detuvieron, y el tema de las comunicaciones en las rutas, eso es fundamental. Además, también hay muchas cosas para rescatar. Esta cuestión de que ustedes sean un polo cultural que atraiga a todos los chicos que vienen a estudiar, y que no tienen que irse ya más a estudiar a Santa Fe y a Rosario. Con lo cual, me parece que esta zona tiene una gran atracción que hay que ayudar y que hay que acompañar. ¿Se siente apoyado por el Intendente de Reconquista, Enrique Mariano Vallejo? Absolutamente. Hoy tenemos el lanzamiento de las listas. Ah, va a estar a las 19.30 en el sitio de libanés. Sí, voy a estar a las 19.30, y creo que es un espaldarazo importante. Todo el apoyo que estamos recibiendo de los intendentes y presidentes comunales del norte, creo que es importantísimo, y es un orgullo. Para mí también es una gran responsabilidad. ¿Anduvo por Rafael? ¿Anduvo por otros lados? Sí, estuve en el departamento castellano, estuve un hermoso recibimiento por parte de Alcides Calvo, del senador. ¿Qué le dicen en su casa? Mamá, tiene hijo, ¿no? Tengo dos hijos, uno de 23 ya abogado y uno de 20. Bueno, tuvieron una madre jueza penal. A ver, estaban acostumbrados a... No digo a los tiros, pero más o menos, ¿no? A tener una madre muy expuesta, con una exposición fuerte en la ciudad de Rosario. ¿Tuvo miedo a los monos o no? ¿Si le tuve miedo? A los monos. No, no le tuve miedo. Tuve mucha responsabilidad en encarar la investigación. Son bandas muy agresivas y obviamente estuve amenazada mucho tiempo. Tengo custodia policial. Seguiré así para adelante. ¿Cómo hay que hacerlo? Y esto es lo que uno quiere brindar a estas construcciones colectivas y a estos espacios, ¿no? Si algo me define y está mal que hable de mí, pero bueno, tal vez deba hacerlo porque aquí no me conocen, es una gran necesidad de trabajar en una construcción colectiva. El desempeño de un juez es a veces un desempeño muy individual, si bien uno puede tener mayor o menor coraje, mayor o menor compromiso. Esta es una construcción que tiene que ver con participar en política y estamos muy comprometidos en darle a la gente mejor política y política de mejor calidad. Y dejó la tranquilidad, digo la tranquilidad, estar en un juzgado, la comodidad más que la tranquilidad. Era un juzgado para venir a la política. Sí, lo dejé, lo dejé, lo dejé. ¿Pero lo pensó mucho? Lo pensé, lo pensé. Hay cosas que están en... Bueno, yo vengo de una historia familiar muy peronista, de una historia que me trasciende, me atravesó toda mi vida. Con lo cual hay algo atrás mío de esa Alejandra, niña y militante universitaria también. Yo soy docente universitaria en la Universidad Nacional de Rosario. Así que milité entre el año 82 y el año 90 en la juventud universitaria peronista, con lo cual tengo un registro también de lo que es la actividad política. Luego lo suspendió obviamente cuando decidí ingresar a la justicia. Cinco, cinco preguntas ping-pong, pero tiene que ser respuesta ping-pong. Pero cómo no, ping-pong. Usted es abogada, así que tiene que... maneja todo. ¿Yo le puedo hacer alguna a usted? Dígame, pobreza. Creo que son todos de boca acá. ¿Acá somos todos de boca? ¿Y usted también? No, yo soy de Central. Yo soy rosarina, ¿qué va a ser? Tengo secar. Pero hay muchos bosteros en Rosario. Sí. Creo que somos más que los hinchas de Central. Si usted lo dice, encantada. Vamos ahí, parejo. Más que los de Ñuil, seguro, ¿no? Estoy casada con un novelista, no le puedo decir nada. Que cometí un error en la vida. ¿Cómo se resuelve eso en casa cuando juega en Rosario? Se resuelve con tolerancia y con respeto, como se deben resolver todas las disidencias. ¿Respetame que soy jueza, le decía usted? No, respetame que soy de Central, te respeto que sos de Ñuil. Ah, bueno. ¿Se sublevaba? Se sublevaba, no. ¿No? Hay que desdramatizar un poco el fútbol. Bueno, ¿y los chicos? Todo bien. ¿Los de Rosario o de Ñuil? Mi hijo de Ñuil, ahí no pude, no pude. El mandato paterno fue más fuerte. Todo new. Todo new. Bueno, pasemos los cinco ping pong. Pobreza. Creo que es, si bien creo que hemos tenido un índice que no hemos podido revertir, el gobierno actual tampoco está haciendo nada para revertirlo. Cristina. Una construcción ajena a la provincia de Santa Fe. Lichy. Un gobernador con muchos deseos, pero también con muchas trabas. Rosy. Un adversario en las internas. Alejandra Rodena. Una persona con muchos deseos de transformar esta provincia y de participar en un espacio plural y múltiple como es el nuevo espacio Santa Fe. Un gusto. La veo bien, ¿eh? Gracias. Mire que hace 33 años que tenemos televisión y vienen todos por acá porque pasan por la tele. O sea que tengo la bendición. ¿Vengo a festejar a Bayanet? Hoy 19. Viene a festejar acá. Usted va a ser diputada. Ya, nada, le digo que va a ser diputada. Va a ser diputada. Así que vaya tranquila. Tengo la bendición suya. La bendición de Pepe debe ser muy fuerte en esta zona. Usted vaya tranquila que ya es diputada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hacía un placer. Dejar la comodidad de un cargo para... Y renuncié, renuncié porque había que hacerlo. La ética lo impone. Habla bien. Estos son tiempos así. Pero se me hace que es una mujer de coraje, que tiene... Y bueno, hay que tener algo para estar en los lugares donde uno estuvo y hay que tener algo para también enfrentar este nuevo desafío. Hay que suturar al peronismo. Hay que ponerlo de pie. Dígame. ¿Las modelos están mirando su saquito? Se los presto. Se los dejo, chica, porque se calura. Me quedo en camisa. Están mirando su saquito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, Alejandra. No, gracias a ustedes. Y regrese cuando quiera. Por favor, volveré. Que además eso es lo que me plantean siempre, ¿no? Que no desaparezcan después de ser elegidos. Exactamente. Pero bueno, es una tierra hermosa esta, es maravillosa. Un hincha de central no deja de venir. Un hincha de central tiene palabra. ¡Guau! Ahí habló Alejandra Rodena, ¿eh? Candidata. Gracias, muy amable. Un nuevo espacio santafesino. Nuevo espacio santafesino dentro del Frente Justicialista. Claro, dentro del Frente Justicialista. Mirá, dejo allá aquel sector que está...